vamos con el dato de color, vamos con el dato de color, no tendría que dar este dato de color realmente, no tendría que dar el dato de color, me parece que no lo voy a dar ya, no sé qué hacer pero, pero vamos a decir básica que Conchira tocó acá en argentina, ya no sería la primera vez y obviamente como Paul me conoce a mí, ya hace mucho tiempo y tenemos mucha confianza, etcétera, etcétera cuando vino con Conchira para acá, me llamó, porque los muchachos de Conchira estaban como aburridos y viste que cuando viajas internacionalmente, por ahí se te complica venir con algunas cosas arriba del avión, entonces querían ver si acá les podíamos conseguir algunos elementos de entretenimiento no familiar, como para decirlo de alguna forma, así que esas cosas bizarras que te pasan en el aire, no, Paul no me puede estar pidiendo esa cosa a mí, justo a mí que lo que te puedo conseguir es una guitarra, un amplio pedal, pero después, acá somos gente sana que simplemente escabíamos cerveza, nada más, y café, si querés, en lo cual no sé si es todo tan sano, pero bueno, en fin, pequeño detalle de Gojira, que nunca me gustó la banda, encima.